qué tal amigos de controversia cómo están bienvenidos para nuestro comentario del día de hoy miércoles mitad de semana 15 de septiembre estamos justo a mitad del mes de septiembre el mes de la primavera no el noveno mes bien este bueno a ver antes de ingresar a nuestro comentario de hoy hoy se produjo un incendio en horas de la tarde cerca de las 14 horas aproximadamente en la plataforma Andrés Abelino Cáceres bueno como ustedes saben ahí son almacenes donde se reciclan productos recibe este con alta carga de ser inflamables no jeves maderas y una serie de cosas eso nadie lo controla esa es una zona prácticamente zona liberada nunca en el municipio de Bustamante y Rivero que está en su jurisdicción se le ha permitido fiscalizar se lavan las manos no quieren chocar con la gente no ponen orden hubiese sido bueno en esta oportunidad de la pandemia que se cerró toda la zona para un poco ordenar el tema no pero nada se cruzan de brazos y don paul rondón alcalde de Bustamante y Rivero ha demostrado incapacidad en este tema no como la mayoría de los alcaldes no no quieren tocar a Andrés Abelino Cáceres les da miedo se les cae la fuerza de poner autoridad para eso son alcaldes no bueno a su nata a mí no porque no les exigen a muchos de ellos este que tributen como si los microempresarios que tienen que cargar con este pagar luz agua impuestos licencia y la planilla pero a estos comerciantes nadie los toca y hacen lo que quieren y como quieren bueno a ver otro dato no menos importante debemos indicar que la policía capturó a sujetos que intentaban estafar a un joven a una joven mujer entre tanto el consejero este harbert zúñiga ha manifestado que el gobernador ha incurrido en dos delitos en el caso de jardines del colcano donde ustedes saben que se ha construido una plaza una pileta que no es pues una obra trascendental menos en pandemia y encima del cual es socio no por abuso de autoridad y malversación de fondos así es esa es la autoridad que tenemos no pero ese tipo de cosas prioriza cuando hay tantos problemas en medio de la pandemia entre tanto distan nueve meses de prisión y hoy en una ceremonia importante sea realizada por el municipio de arequipa se ha reconocido al historiador eusebio que los pasos dan un buen reconocimiento a uno de los mejores historiadores que ha tenido arequipa bien o que sigue teniendo ciertamente no y un dato final debemos manifestarles lo siguiente respecto a la muerte de una joven una mujer mototaxista en la zona del pedregal la asesinaron justo en el día de su cumpleaños de su hija mayor un ladrón fingió ser un pasajero y le disparó en la cabeza que horror no esto en arequipa imagínense en la zona del pedregal y un extranjero fue asesinado con un machete en cerro colorado uy noticias rojas bien vamos a iniciar nuestro comentario vamos a ir a una breve mención de nuestros oficiadores para luego volver con nuestro comentario central en instantes para luego volver con nuestro comentario central en instantes bueno amigos antes de iniciar nuestro comentario del día de hoy referido al tema de Abimael Guzmán seguimos en modo Abimael que queríamos hacer esta mención anoche se han difundido unas imágenes por redes sociales cuando el señor Abelino Guillegues fiscal que condenó al señor Alberto Fujimori o que hizo todo el expediente, toda la carpeta fiscal para que fuera condenado saliendo de un supermercado el señor se fue a comprar unas cosas y por ahí unos ciudadanos le gritaron pues le dijeron San Macanuta al señor debe ser gente fujimorista o de derecha y le gritaron de todo de inmediato conocido el tema de hoy, hoy salieron los comunicados así en fila una recatafila de indignados, indignados la primera era Verónica Mendoza, luego le seguía Sigrid Bazán, Mirta Vásquez la expresidenta del Congreso de la República como también otros indignados, los de transparencia, mi solidaridad para con Abelino Guillén es cierto, es cierto, hay que mencionar que no se puede hacer ese tipo de cosas y que estos ciudadanos están incurriendo en agresiones verbales, eso está mal pero así como estos ciudadanos como Verónica Mendoza, como Sigrid Bazán, como Dina Boluarte y como Transparencia se indignan por los insultos que ha recibido el señor Abelino Guillén y en buena hora, estos señores por qué no se indignan cuando el señor misógino el señor este, en este caso vellido, se burla de las mujeres por qué no salen a decir y a indignarse y a emitir comunicados ahí hay silencio total, silencio sepulcral bueno, es su relación a este tema ahora vamos al tema este relacionado con el asunto este de Abimael Guzmán vamos por el quinto día y el gobierno no sabe qué hacer con el cadáver y la fiscalía menos a ver, empezaremos por el gobierno hoy, que dicho sea de paso ha sesionado el Consejo de Ministros normalmente habían conferencias de prensa, ¿no? a mitad de semana ya vamos un mes y el gobierno mutis no dice absolutamente nada simplemente hoy día el señor este Castillo se fue a coma, ¿no? a reunirse con representantes de las ollas comunes y bueno, simplemente cerró la boca, no habló nada y se largó bueno, de esa manera va a gobernar recordemos que el señor Castillo el fin de semana por tres o dos días se fue a Cajamarca a recibir condecoraciones y una serie de pedidos y el señor Bellido se vino a Cacayoma en Arequipa ¿y qué han hecho? recibiendo esos pedidos ¿qué han hecho hasta ahora? ¿qué han tramitado? nada, o sea es simplemente populismo puro y no resuelven este tema que les quema ¿no? ya no salen los comunicados y los tuits ni de Bermejo, ni de Cerrón ni de Castillo, ni de nadie silencio total ¿ah? ¿por qué no salen ahora a hablar de eso? ya estamos sobre el quinto día Abimael murió el sábado domingo, lunes, martes hoy día estamos miércoles ya mañana es jueves y hoy día justo este la fiscal de la nación la señora Zoraida Ábalos ha sido citada a la comisión de justicia que preside Gladys Echaís otra es fiscal y ahí ha dicho que no se le puede obligar a los fiscales a decidir qué pueden hacer con el cuerpo de una persona cuyos familiares no lo reclaman no podemos hacer nada ha dicho no se le puede obligar al fiscal hay un vacío en estos casos hay dos alternativas o lo enterramos en una fosa común o en todo caso que sirva para estudios médicos para investigación si nadie lo reclama no bueno vamos a seguir investigando pero de hecho nosotros ya hemos tramitado ha dicho la señora Zoraida nos hemos enviado un proyecto al congreso para que decidan los fiscales y jueces qué hacer en este tipo de casos no hay no hay no podemos hacer nada dicho dicho sea de paso entonces la fiscalía en ese sentido también se echa a un lado ¿no? ¿qué hacemos con el cuerpo de Abimael Guzmán? dicho sea de paso un fiscal de la tercera fiscalía provincial penal corporativa del Callao ha denegado el pedido de la esposa de Abimael Guzmán Elena Iparraguibe para que se le entreguen los restos como ella lo había pedido ¿no? se emitía incluso un comunicado por las redes sociales el último 11 de septiembre horas después de la muerte del senderista el defensor de la terrorista Elena Iparraguibe Alfredo Quesbo presentó el recurso para solicitar el cuerpo de Abimael Guzmán bajo el argumento de la presunta vulneración de la integridad personal y libertad religiosa así como su derecho para enterrar a su familiar conforme a sus creencias como respuesta la Corte Superior de Justicia de Callao hizo el respectivo descargo y bueno la fiscalía ha denegado este tema ahora ¿qué hacemos? por un lado el gobierno no dice nada se mantiene en silencio le echa la pelota al Ministerio Público el Ministerio Público dice no se le puede obligar a ningún fiscal a decidir sobre esto corremos traslado para el Congreso que diste una ley mientras tanto seguimos en investigación pero ¿qué van a investigar a estas alturas? ¿qué podrían investigar sobre el cuerpo de Abimael Guzmán? ya se ha hecho el odontograma y se trata del líder terrorista ya ha sido plenamente identificado ya no hay más vuelta que darle el asunto es decidir dónde lo llevamos o lo incineramos o no recuerden ustedes que ayer el señor Montoya congresista de la República ha dicho que lancen sus cenizas al estilo de Bin Laden cuando el gobierno de los Estados Unidos capturó a Bin Laden dio una ley especial y Obama determinó que capturado lo incineren y sus cenizas lo echen al mar puede darse en este caso si lo puede hacer puede el gobierno emitir un decreto supremo lo puede hacer pero se está haciendo a un costado en un tema central que le pica que le quema ahora el señor Montoya lejos de las 200 millas porque si no también va a manchar la imagen de la Marina de Guerra del Perú que les parece bueno mientras tanto ya estamos sobre el cuarto día mañana es quinto no se toma una decisión la autopsia ha durado como dos días creo tan larga en otros casos normalmente es una hora dos horas máximo acá ya no se sabe qué hace con el cuerpo hasta allá debe tener síntomas de putrefacción cuatro días bueno pero en fin y esto revela pues que el gobierno de Castillo demuestra una debilidad no habla Castillo no habla Cerrón como antes si emitían tu ex todos los días a cada rato ahora pues ahora resuelvan un tema que les compete emita un decreto de urgencia un decreto supremo el tema pues no saben qué hacer con el asunto realmente para el gobierno resulta una papa caliente así quiere gobernar Castillo yéndose a tres días desapareciéndose de Lima para que lo condecore en Cajamarca y en su tierra y visite a sus familiares a su familia él ya no está en campaña él es un gobierno y tiene que tomar decisiones hasta la fecha me parece que solamente dos decisiones son las más importantes el tema del bono Yanapay que en realidad ya no ya no debería repartirse de manera indiscriminada ya no estamos en emergencia en los tiempos del señor Vizcarra se entendía que podía darse porque no te dejaban trabajar no permitías no te permitían que abras tu negocio tu empresa por el tema de la pandemia había pues un régimen absoluto severo pero ahora ya casi es normal entonces darte un bono cuando el gobierno debería de generar puestos de trabajo está actuando de manera política aunque bueno es entendible bueno en alguna medida bueno debería de generar más puestos de trabajo que eso es lo que quieren los peruanos y en el otro caso es el tema del gas que ha dado este fondo de estabilización lo ha incorporado nuevamente el gas dice que se estima que bajaría entre 10 a 11 soles pero lo ha hecho un mes después cuando eso pudo haber sido una de las primeras medidas que dicte este gobierno ahora hoy justamente el señor Velarde ha dicho si estaríamos en tiempos normales no habría esta incertidumbre por la cual está pasando el país el dólar estaría cotizándose en 3 soles 60 o 70 y no en los 4 10 o 12 soles que hoy se cotiza lamentablemente tenemos un gobierno inútil que no puede tomar un conjunto de decisiones en salvaguarda de los peruanos no te puedes poner una camiseta diciendo yo quiero una nueva constitución en defensa de los pobres cuando estos temas no los puedes resolver con un decreto supremo con una norma y han tenido que pasar 40 días para que recién se tomen medidas recién recién señor Castillo esto es lo que queríamos comentar con ustedes amigos de Controversia retornamos mañana a las 7 con nuestro noticiero hasta entonces muy buenas